¡Adiós! Por parecer una cosa y luego resultar otra. O porque nos generan una extrañeza o incredulidad enorme. Pues bien, Noveleros viene esta noche cargado de historias de este tipo. Esto es un deporte que lo pueden hacer tanto los niños como las niñas. Me divierte, a veces se me va el equilibrio, pero intento ser fuerte y pues mantenerme. ¡Muy rollo, brazo! ¡Venga, arriba, venga, arriba! ¡Venga, arriba! Yo un día voy a levantar más que tú. Claro que sí. Y yo estaré para verlo. Fernando tiene la suerte de pasar desapercibido hasta que abre la boca e interpreta a una enorme colección de personajes a los que pone voz. Este actor de doblaje se ha hecho un hueco a nivel nacional e internacional. ¡No me mires así! No eres el único que está atrapado. ¡No están esperando a que vuelva a cocinar! Quería ser actor de doblaje desde pequeñito y puedo decirlo en alto, soy lo que quería ser. Es súper divertido porque hay veces que vienes de trabajar con tu acento neutro, castellano neutro, y luego te llama algún colega o algún familiar y te sale el acentazo canario. Sí, es como un chip. Es como estar con dos hombres diferentes. ¡Qué morro! Con tan solo 11 años, es todo un artista. Mario, pese a su juventud, tiene muy claro que su mundo es la música. El tiempo se pasa volando cuando estamos juntos por fin. Yo aprendí prácticamente, antes de hablar, aprendí a cantar. Y pues la verdad es que es muy bonito la música. Los genes musicales de Mario vienen de mucho, el abuelo le ha inculcado, el amor por la música, el amor por el arte. Y ya Mario ya conectó con la música, se enamoró y a los 6 años empezó su primera actuación en público. Y fue cuando yo lo vi y dije, ¡ay! ¿esto qué es, no? Su pasión, cantar, su vocación, servir a la patria. Samuel compagina a la perfección estas dos facetas que son, sin duda, el motor de su vida. Mi primera pasión es mi trabajo, nací creo que para ellos. Mi segunda pasión es la música, una escapatoria por así decirlo. Y mi tercera pasión, sin duda, son mis hijas. Vale. A mi abuela la voy a cantar mientras estaba en la cocina y demás. Y siempre se me metió eso en la pena. Y al final dije, bueno, pues llegó la hora después de 41 años de montar una orquesta de salsa en la Isla del Hierro. Venga, se acabó. Con tan solo 5 años lo tuvo claro, ser piloto de motos. Ahora, con 12 años, Genedei compagina sus estudios con el mundo del motor, en donde los que le conocen apuntan que es un crack. Verlo saltar se te pone el corazón a mil, pero luego lo ves que tiene una forma de pilotar muy limpia, muy suave. Vamos, es que me encanta verlo porque tiene mucha seguridad sobre la moto y es lo que me transmite. Porque empezaste a los 6 con el 4, vale, con 6 años. No, a los 4, a los 4 y medio empecé con la 1. ¿Quién lo diría? Pero a nuestros hijos lo que les gusta es el motocross y nosotros los apoyamos 100%. En todo. Sí, en todo. Pon la tele. ¿Quién lo diría? Ahora. En Noveleros. Noveleros. Duro los brazos. Venga arriba, venga arriba, venga arriba. Dura, dura, dura. Bueno. Yo voy a levantar más que tú. Claro que sí. Y yo estaré para verlo. Somos Hugo y Raquel. Pequeños gigantes. Al igual que su hermana de 15, Hugo con solo 7 años es casi ya un profesional de la halterofilia. En casa o en el centro de entrenamiento encuentra en su madre el ejemplo de la mejor deportista. Desde pequeñitos han encontrado en la halterofilia una manera de vivir y de disfrutar del tiempo libre. Compaginan sus obligaciones del día a día con el sacrificio que requiere una disciplina como esta. Recupera, vamos, colóquete. Otra arriba, vamos, arriba. Duro. Peques y grandes, toda la familia implicada en este deporte que les ha unido y que ha cruzado sus caminos. Rompiendo mitos, entrenando el cuerpo y la mente. Venga, la otra pierna, cariño. Un poquito de cintura, va. Despacito. Controla barriga. Es un niño que siempre ha sido muy activo, no se está quieto. Pero la verdad que viéndome a mí, viendo a la hermana, yendo a entrenar, pues se metió. Con una barra que prácticamente no tiene peso, hacen lo que es el movimiento de arrancada y el de dos tiempos. La halterofilia no solamente es levantar una barra, sino hacerlo bien. Venga, hago una arrancada. Muy bien. Tienen muchísima concentración porque mientras están con la barra intentan hacer la técnica correcta. Y la verdad que se lo pasan genial. Empecé en un gimnasio convencional, era de cross training. En aquel momento era vigilante de seguridad. Y el deporte me llevó un poquito a liberarme. Trabajo, estudio, entreno, tengo hijos, tengo familia. Sobre todo tienes que cuidarte tú, porque claro, tu familia no va a estar bien si tú no estás bien. Y este deporte, sobre todo, la fortaleza, la seguridad, la tranquilidad, la concentración. Desde que yo hago deporte, soy otra persona. Esto es un espacio muy reducido. Yo aquí simplemente lo que hago es seguir en movimiento. Pero a mí lo que me gusta es entrenar con mis compañeros. Ay, ella quiere ir a terror. Sí, ahora vamos, cariño. Vamos a terminar de hacer esto y ahora vamos a terror, ¿vale? Desayunamos algo. Y ya nos vamos a reunirnos con los compañeros a terror, ¿vale? Bueno, nos vamos. Pues ya se ha acabado por hoy, vamos a irnos a desayunar, cariño. Y menos mal que tenemos este gimnasio aquí que hemos improvisado. Venga, vamos a comer algo, vamos a reponer fuerza. Ya llegaron. Me ha dado el cafecito y así ya tiramos palderón. Venga, vale, genial. Ayudo en el club todo lo que puedo y trago un poco de movilidad. Lo mismo que hacen ellos, pero con cargas muy bajas, simplemente para trabajar un poco en lo que es la movilidad, porque soy un playmobil, vamos. Y es lo mejor, porque así por lo menos siempre estamos juntos, ¿no? Haciendo lo que nos gusta, pero juntos. Ahora echamos mucho de menos a Marta. La verdad que mi hija Marta era súper insegura y la alterofilia le ayudó a tener una fortaleza, tanto ella en su personalidad como mental y la concentración. Y ella es mi todo. Uy, si llamamos a Marta, a ver si nos coge el teléfono. ¿Te acuerdas, Samuel? Cuando teníamos aquí montado en el confinamiento nuestro pequeño gimnasio. A ella y la hija, que saltaba la barra aquí, 80, 90 kilos, boom, y le digo, ya yo, ¿eh? Bueno, es más, esta columna... Esta columna fue reconstruida porque una de las veces se me cayó la barra y me la cargué. Un día por la mañana me fui a trabajar y cuando llego al ascensor, en un folio, amigo, no sé si estás enterado que se han suspendido los Juegos Olímpicos. Deja de tirar las pesas. En el 2018, en el primer campeonato de España que yo hice, oro en arrancada, bronce en dos tiempos, y en el total olímpico también hice oro. ¡Oh, bicho! ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué tal? Súper bien, estaba haciendo deberes ahora. Ah, bueno, eso sí, no te descuides porque estando allí una cosa es el deporte, pero sabes que no puedes descuidar los estudios. Hola, Marta. Hola, Hugo. ¿Dónde estás? Nada, estoy aquí en el bosque de la Brescia. ¿Qué opinan tus amigas que estés en Tenerife, plecada, por la arterofilia? Le da pena porque me echan de menos, pero también se alegran un montón porque saben que a mí me encanta este deporte y que es una gran oportunidad estar aquí para mí. Gracias a la arterofilia, gracias a ella. Ella un día me llegó a probarlo, me gustó, me dijo que yo tenía un montón de cualidades y ella, yo siempre digo que es mi referente en todo, en la vida y en el deporte también. Pues sí, campeona. La he hecho muchísimo de menos el tenerla tan lejos. A mí, sinceramente, me rompe, ¿sabes? Pero bueno, es una oportunidad para ella y yo es que la veo y me emociono porque ella es el pilar, es mi todo. Dile adiós a tu hermana. Adiós, Marta. Adiós, Hugo. Bueno. Bueno, vamos a Paterón. Venga, vamos. Trabajo de carpintero y cuando termino mi jornada vengo por aquí a entrenar a los chicos. Con el gimnasio empezamos en el 2009. Saltamos, abrimos y hemos sacado un montón de resultados y todo esto te va motivando a seguir con el tema de la arterofilia. Arrancada cuatro veces. Este es un deporte que lo pueden hacer tanto los niños como las niñas y está más que demostrado. Ahora mismo tenemos más chicas en el club que chicos y prácticamente ahora las chicas levantan más que los chicos. Me divierte, a veces se me va el equilibrio, pero intento ser fuerte y pues mantenerme y a veces te das golpes pero no pasa nada, en plan hay que ir para adelante. Tienes que poner los hombros un poquito más adelante, ¿vale? Estás muy para atrás. Ahí, vamos arriba. Ahí todo empezó cuando era chiquitito, pues desde que tenía meses lo llevaba al gimnasio. Y le gustaba, ya desde que empezó a caminar empezó con un palito, todos los días iba al gimnasio y si no le dabas el palo pues empezaba a llorar y le entraba la perreta. Lo quiero hacer muchos años, porque me pongo fuerte. Tengo cuadritos. Vamos, ¿qué hora es esta muchacho? Venga. Ya, lavamos las manos y ya. Vamos, quieto. Y a la otra mano, Juanita. Así, eso. Laura, yo me acuerdo cuando llegaste que no le has tapado todos los cordones. ¿Te acuerdas de eso? Sí. No podía bajar de aquí, yo no podía. ¿Y qué fue lo que te dijo el entrenador? El entrenador me dijo que si yo seguía entrenando y eso, iba a quedar campeona de España. Y efectivamente el año pasado quedé campona de España y he ganado mucha flexibilidad y si yo no hubiera metido en este deporte ahora mismo no sé dónde estaría. Y es que cuando yo lo hago me siento la mejor persona del mundo. Me siento poderosísima. Yo no diría que las mujeres íbamos a hacer este deporte, que estamos superándonos día a día, que vamos a conseguir todos nuestros objetivos. Y entrenando un sábado, da igual el día de la semana que sea, porque estamos todos aquí al pie del cañón. ¿Qué serían estas niñas, eh, Tino? Si no fuera por este entreno y por tu dedicación hacia nosotros. Pues sí, la verdad que las chiquillas se lo han empurrado y mira lo que han conseguido. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eso no es peso! El junior iba a levantar ahora mismo 105 kilos al campeón. ¡Venga, va! ¡Con todo! ¡Venga, vamos! ¡Con todo ahí! ¡Vamos! ¡Venga, venga, bueno, oye! ¡Vamos! 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 Vea si hagas una con 70, ¿vale? Sí, vamos. Vamos, no te despistes. ¡Venga, vamos! Sigue tirando y metela atrás. ¡Muy lulo brazo! ¡Venga, arriba, venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Una, una, 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 una! Yo voy a levantar más que tú. ¡Claro que sí! Y yo estaré para verlo. Mi profesión y hobby para mí son totalmente compatibles. Me gusta cantar, pero también me apasiona mi trabajo y me hago respetar cuando estoy en él. Soy Samuel, entre tricornios y corcheas. Desde niño amó siempre la música y especialmente cantar. Con tan solo 17 años, entró a formar parte de la orquesta La Golosina y a día de hoy sigue dedicado a la música, iniciando un nuevo grupo con el que ha comenzado sus primeros ensayos. Y cada día acude a su trabajo, donde se sienta afortunado de poder disfrutar de su gran pasión, proteger y servir a todos los herreños. Dos pasiones que a muchos les pueden parecer contradictorias, pero que para Samuel son tan compatibles que no imagina su vida sin disfrutar de ambas. El piano tendría que ser cifrado, me dijiste, ¿no? A mi abuela la oía cantar mientras estaba en la cocina y demás. Y siempre se me metió eso en la pena. Me llamaba la atención mi tía, Samu, que te calles, yo cantando en el baño, ¿no? Entonces fui creciendo, escuchando música, hasta que tuve la oportunidad de entrar en una de las grandes orquestas de salsa de Canarias, que es la orquesta La Golosina. Ahí estuve muchos años con ellos. Vamos ahí para intentar coger el corte ya. ¡Vale! Llego a la Isla del Hierro, se me vuelve a meter el bicho de la música adentro y al final dije, bueno, pues llegó la hora después de 41 años de montar una orquesta de salsa en la Isla del Hierro. Bueno, venga, se acabó. Primero la cadera, después con los pies y ahora todo el cuerpo y con la mano pa' atrás. Llegué aquí destinado en el 2009. Conocí a la que en su momento fue mi mujer y aquí me quedé y aquí parece ser que se me quiere y espero que no me echen. Y ahora todo el cuerpo y con la mano pa' atrás. Es un proyecto bonito, ilusionante. Hay que apostar también por los ritmos latinos y Samuel contagia la locura a todo el mundo. Y ya todo el mundo aquí baila el tembleque. Los platos, chicos, que ya está el Benisamu, corre. A Samuel lo conocemos ya desde el año 2009. Más o menos llegamos juntos aquí a Lierro. Pronto forjamos ya nuestra relación de amistad. Llevamos ya 11 años juntos. Venga, vamos a comer ahora, ¿vale? Una niña que tenemos ya de hace un año más o menos en acogida. Es una estupenda niña, se porta muy bien. Vino en Cayuco, en Pateran. Como nosotros formamos parte del programa de acogida del gobierno de Canarias, nos propusieron este caso y lo aceptamos y aquí estamos con ella, disfrutando de ella mucho y aprendiendo también de ella y ella un poquito todo de nosotros. Vamos a empezar a servirnos que Samuel está retrasándose un poquito, a ver si llega ya, porque se le va a enfriar la lasaña. Ah, ¿tú te gusta la comida? Lasaña, pero come, come. Y cómetelo, venga. ¡Come esto! Mira a ver si es él. ¿Qué pasa, loco? Entra. Muy buenas, perdón, chiquillo. ¿Perdón? Perdón, tío. Me retrasé en el ensayo. Estamos esperando para comer y... Perdón, perdón. Pues espero que hayan hecho suficiente comida porque vengo que me como a todos los niños de hierro y de todo, ¿sabes? Síntate, síntate, síntate a comer. ¿Está bueno eso? Está bueno, chico. Hola. ¿Qué pasa, caracola? Con su permiso me voy a quitar la mascarilla, tío. Sí, claro. Qué buena pinta tiene eso, Aleisa. Por favor, por el amor de Dios, espérate. ¿Y qué? ¿Cómo te fue el ensayo, Samuel? Nada, bien, va cogiendo forma. Pues ahora toca comer, que es lo importante, para reponer. Hay que llenar el guiche. Canta. Sí, Samuel canta, también canta. Samuel canta. Papi, papi. Mira, ¿y tú en el cole? ¿Cómo va? Bien. ¿Aprobaste todo? Sí, también dos, dos, ocho. Ah, bueno, está bien. Es parte de mi familia aquí en el hierro. Papi, papi, papi. A Paquito lo conocí en el 2009, cuando llegué destinado. Después conocí a Aleisa y después se fueron uniendo poquito a poco los retacos. Ellos son un ejemplo a seguir, sin duda. Sin duda. Tú sabes que yo también te quiero. Besitos, mi amor. Por cierto, ¿cómo están tus niñas? Pues bien, tío. Ahora me voy corriendo, si no te importa. Ya, barrillita llena, corazón contento. Me voy corriendo que las tengo sin salir. Pues ya. Vaya bien, ya nos vemos. Mañana nos vemos otra vez. Gracias por la invitación, tío. Nada, mañana nos vemos otra vez que vamos a hacer otra comidita. Vamos a pasarlo bien. Hecho. Hay que unir a la familia. Sí, hombre. Hecho. Venga, ya nos vemos. Gracias, Paquito. Gracias, Aleisa. Gracias, chiquillo. Besito. Te quiero mucho. ¿Qué quieres? Chuche. Chuche. Sienta. Muy bien. Muy bien. Despacito. Despacito. Qué rico. Vamos, corre, vamos. Mira. Estas son mis pequeñitas, mis hijas. Mis hijas peludas porque también tengo una hija de 16 años que vive en Gran Canaria. Grisel es mi gran amor. Y ellas dos son Amanda, la pequeñita, y Lola, son archiconocidas aquí en Valverde con sus paseos. Espérate, vamos a tirar la cacota de Amanda. Vamos a tirar la cacotita de Amanda. Ahí está, cochina. Mi primera pasión es mi trabajo. Nací creo que para ellos. Mi segunda pasión es la música. Una escapatoria, por así decirlo. Y mi tercera pasión, aunque no sabría ponerte en orden cualquiera de las tres, sin duda son mis hijas. Tanto Grisel como mis hijas peludas porque son un amor incondicional. Vamos para casa, venga. Venga, a ver que me tengo que ir a trabajar ya. A la de una, a la de dos y a la de tres. Corre, 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 corre. Uno de los grandes sueños que siempre he tenido es ser guardia civil y gracias a Dios desde hace 11 años lo cumplo aquí en la isla de Chávez. Muchos se sorprenden cuando me ven cantando y después se enteran de que soy guardia civil. Incluso me llegan a decir que yo me equivoqué de profesión, a mi profesión y hobby para mí. Son totalmente compatibles. Me gusta cantar, pero también me apasiona mi trabajo y me hago respetar cuando estoy en él. Desde que era chiquitito siempre me llamó la atención el cuerpo de la guardia civil. Según fui creciendo, mi siguiente paso fue hacerme militar. Decidí opositar gracias a mi abuelo. Él me echó una mano para poder viajar hasta Madrid, donde tuve que hacer las pruebas físicas, psicotécnicas y demás. Y gracias a su apoyo y al apoyo del resto de mi familia, hoy soy quien soy, gracias a Dios. Mi primer destino de profesional fue aquí en la isla del Hierro. Se hace duro porque, claro, dejas atrás a toda tu familia, amigos. Pero, ¿quién lo diría? Al final, el Hierro me ha permitido cumplir esas tres pasiones, que es trabajar como guardia civil, dedicar un tiempo a lo que es mi música y disfrutar de mis niñas. ¿Cómo está el circuito? Planchado. Fonacke es mi ídolo. A mí algún día me gustaría ser como él. A mí también me gustaría entrenar con mi ídolo, que es Jeffrey Haley. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es el segundo ídolo que tiene? Jorge Prado, el estudio que viene. El segundo eres tú. Somos Geneday, Tony y Joná. ¡A todos más! 36 años suman estos tres pilotos de motocross, pequeños prodigios del motor en Canarias, que desde muy niños están subidos sobre dos ruedas. Geneday se subió por primera vez a una moto con tan solo seis añitos. Y en el año 2019 fue subcampeón de Canarias. Entrena todo el tiempo que puede para simular los pasos de su ídolo, Jonás Guedes. Que también es su compañero junto a Tony, el pequeño del equipo. Pero estos tres campeones no pierden su esencia, la de ser unos niños y adolescentes. La verdad que al principio fue un poco chocante porque con ocho años verlo saltar se te pone el corazón a mil. Pero luego lo ves que tiene, no es porque sea mi hijo, pero es que tiene una forma de pilotar muy limpia, muy suave. Vamos, es que me encanta verlo porque tiene mucha seguridad sobre la moto y es lo que me transmite. Y es bastante responsable, es muy disciplinado y la verdad que para ser un adolescente con 16 años estoy muy orgullosa de esto. Ha bajado tiempo, muy buenos pasos por curva. La verdad que es un entreno bastante bueno. Que mis padres me apoyen siempre pues me enorgullece y es algo que no todos los padres lo hacen y es un orgullo. Se me cae la baba. Pero sí, la verdad que nosotros siempre le apoyamos, viajamos con él, hacemos todo lo que sea para apoyarlo en este deporte, que a él tanto nos le gusta y a nosotros también. ¿Viene de ahí? ¿Quieres merendar? Vale, sí. Vale, vete preparándole al niño la merienda. ¿Quieres un cafecito, Cesario, antes de irnos? ¿Tú vas a ir en entrenamiento entonces? Sí, sí, yo voy. Y ya luego les ayudo yo a ustedes a lavar las motos. Empecé a los tres años a montar cuatro, sentía algo en el cuerpo y me decidí pasar los seis años a motos, a dos ruedas. Y a partir de los seis años, no sé, me empezó a gustar mucho. Y cuando empecé a coger los saltos y todo, me gustó más porque sentía adrenalina. Es un deporte que nunca tiene fin, que siempre vas a mejorar. ¿Tienes de ahí? ¿Venga a merendar? ¿Estudiaste para el examen de mañana? Un poco. ¿Un poco? Eso no me convence mucho. Ya sabes lo que tienes que hacer. Si quieres ir a entrenar, tienes que estudiar. Vale. ¿Está amarrada adelante? No, ya no, ¿verdad? No, ya no. Perfecto, venga. Ayúdame. Sí, a ver, baja. Aguanta tú el volante. Baja. Muy bien. ¿Qué tal, Tony? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal equipo? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Aquí, a darlo todo, ¿no, Tony? Buen día buenísimo para entreno, ¿eh? Sí. Sí. Mira, ya viene Jessica y Jonal de hacerse la primera manga. Ya viene Jonal, ya. ¿Lo ves? Ahora espabilacen ustedes. Que ya Jonal, ya empezó, ya. No, 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 no. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Jonal. ¿Cómo está el circuito? Planchado. Planchado. Un poquito de tierra, pero nada. Bueno, no sé, no lo malo. Jonal que es mi ídolo. Aparte de mi ídolo es mi entrenador y mi compañero de equipo. A mí algún día me gustaría ser como él. A mí también me gustaría entrenar con mi ídolo, que es Jeffrey Harris. ¿En serio? Sí. ¿Y yo también? ¿El tuyo también? Sí. ¿Y cuál es el segundo ídolo que tiene? Jorge Prado, el tuyo viene. El segundo eres tú. Venga, chicos, que se nos va el tiempo. Que hay que entrenar, vestirse y todo. Un montón de cosas que hay que traer. Los pantalones, los protectores, los guantes, el collarín, las rodilleras y el peto. Esto es uno. El bolso está en el coche con cuatro o cinco más. Por si llueve, se embarran y hay que cambiarlos de ropa. Yo hace muchos años tuve moto de cross. Lo dejé, pero bueno, se lo me dio en culquera. Fue un descubrimiento porque intentamos con diferentes deportes y demás y no había manera. Al final, el deporte del motor, nos dimos cuenta que era lo suyo, lo que le gustaba. Él lleva desde los dos años que nadie lleva. No, cuatro. No. Con las dos ruedas, no. Empezaste a los seis con el cuá. Vale, con seis años. No, a los cuatro. A los cuatro y medio empiezo con el cuá. Bueno, hace tres años que más o menos está con las dos ruedas. Vamos, chicos. Empezamos. Venga, vamos. Tienes de ahí desde los tres añitos empezó con cuá y a los seis años ya quería motito de dos ruedas. La gente al principio nos dice que si estábamos locos, el niño tan pequeño, ponerlos en un circuito, para la competición, para todo, pero nada. Él, como le gusta y nosotros encantados con ellos y disfrutamos junto con ellos también porque al fin y al cabo, mira, es a lo que a ellos les gusta. Las dos cojones de los pisos. ¿Están bien? Las dos cojones de los pisos. Bien. Bien, bien, bien. que está cansado es normal es normal cansa muchísimo es un esfuerzo físico tremendo toni por ejemplo pesa 25 kilos la moto pesa 65 estamos hablando que triplica su peso más que un equipo somos una familia y en eso consiste sobre todo eso la unión pasamos mucho tiempo juntos también todos los fines de semana cuando tenemos carreras también cada uno hace lo mejor que sabe vale yo de mecánica poco mi compañero cesáreo si sabe él se ocupa él solamente verme que tengo algún problema con la moto y demás él ya está ahí y yo soy la mami del equipo que siempre soy quédate esto comer esto tienes que comer no te puedes te tienes que hidratar no puedes estar corriendo todo el tiempo descansa para que no se den un golpe vamos en esta curva de aquí tienes que intentar cogerla más por dentro y apretar más la rodilla con la moto y duda en esta de aquí en vez de siempre con él la por fuera intenta cogerla por dentro también la de abajo en vez de por dentro siempre por fuera quien lo diría pero a nuestros hijos lo que les gusta es el motocross y nosotros los apoyamos cien por cien por cien todo sí A tu lado yo estaré, nunca te falo. Yo aprendí prácticamente, antes de hablar, aprendí a cantar. Y la verdad es que es muy bonito la música. Soy Mario, chiquito talento. ¿Se imaginan aprender a cantar antes que hablar? Pues así fue como comenzó Mario, su carrera musical. Era apenas un bebé cuando tarareó por primera vez las melodías que su madre le ponía mientras estaba embarazada. ¿Quién diría que desde entonces este tinerceño de tan solo 11 años tenga tan claro que sin música no puede vivir? A tu lado yo estaré, nunca te fallaré. Y aunque dedica gran parte de su tiempo a los estudios musicales, hace vida como cualquier niño de su edad. Mis amigos, solo me jodan el punto. Los genes musicales de Mario vienen de mucho. El abuelo le ha inculcado el amor por la música, el amor por el arte. Él, pues desde pequeñito, escuchaba al abuelo tocar la guitarra. Se crió con... Mi madre me lo cuidaba para ir a trabajar, entonces mi padre tocaba mucho la guitarra y claro, él se crió con ese sonido. Entonces empecé a darle información, información, información y ya Mario ya conectó con la música, se enamoró y a los seis años empezó su primera actuación en público. Y fue cuando yo lo vi y dije, ¡ay! ¿Esto qué es, no? ¿Qué remedio te queda? Que es seguirlo apoyando y que él cumpla sus sueños. Anoche mismo estaba ya a punto de acostarme y una amiga me mandó un vídeo de dos niños, una niña de siete, siete, ocho añitos y un niño de tres, cuatro años. Cantando las canciones de Mario ahí en su patio, como el que pone el karaoke y se pone a cantar y yo me emocioné porque eso es lo que Mario quiere conseguir, que los niños sean felices con su música, que los niños, lo que él transmite y claro, me dice, pero si ya con 11 años está así, ¿cómo será cuando sea más mayor? Mario, mi amor, vino el abuelo. Mario, vamos a estudiar. Ah, vale. Que dejaste el libro ayer en casa y si no lo traigo yo no tengo que estudiar. Vale, venga. Pues venga, vamos. ¿Qué lecciones es la que te toca hoy? A ver, íbamos por la 114 más o menos. Ah, pues eso es. Do, si, la, do, la, re, do, si, mi, re, re, mi, re, sol. Que sin el surfeo no hace nada, hay que estudiar el surfeo. Conozco un poco la música en general, pero no soy un músico profesional. También estuviste en un grupo, ¿no? Sí, pero eso era de oído, antes se tocaba de oído. Pienso que él va a hacer y a llegar a algo si él estudia y sigue estudiando. Ahora, si no estudia, no. Pero si... El abuelo va a recordarse, ¿no? Si estudia, sí. Próximo día, Mario, vamos a empezar aquí con... En la 130. La 130. Toca el 3x4, esta lesión hasta aquí. Vale, venga. Recuerda. Todo va, todo va conmigo, todo va hoy, todo va, todo va, todo va, todo va, todo va conmigo. Mil sonrisas me hacen sacar, el tiempo se pasa volando, cuando estamos juntos por fin... Bien. ¿Cómo te ves, Aire? Yo creo que voy bien. Vamos a hacer un retardando a lo mejor. Mis amigos, mis amigos... Vale. Lo dejas como más, te quedas en una pausa y yo te espero, ¿vale? A ver cómo sería. Mis amigos son mis tesoros... Pues Mario es un fenómeno, es un fenómeno musical y además es muy buen niño y muy buen profesional. Es un cantante profesional, aunque tiene solo 11 años, pero ya ha estado en escenarios grandes, pequeños y medianos. Vamos a simular el concierto, como si el concierto estuviera ocurriendo. Hola. Ahí, ya tenemos micro. Vale, pues vamos a poner el humo. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen los cantantes internacionales en sus giras, pero simulándolo aquí en el estudio. Bueno chicos, esta canción se trata sobre los videojuegos. Me meto en otro mundo, me siento Super Mario, me apunto a la carrera, lo tengo preparado, juntos vamos a vencer. Te prometo que la próxima es con público de verdad. Estamos ya a punto. Desde pequeño siempre también me gusta un montón la música, porque mi madre cuando estaba embarazada me ponía como música. Entonces cuando yo nací, yo aprendí prácticamente, antes de hablar, aprendí a cantar y pues la verdad es que es muy bonito la música. Mario, tienes a Lucía, tu letrista, bueno y coreógrafa también. Sí. Ahí fuera, tenéis que ver las canciones nuevas. Ok, muchísimas gracias por este entrenamiento, Jesús. Gracias a ti. Venga, bueno. Hola, ¿qué tal, Lucía? Hola Mario, aquí estoy viendo los títulos de nuestras canciones, aquí tengo algunas letras y vamos a pensar en las siguientes. ¿Vale? Sí. Bueno, pues la verdad es que me gustaría hablar sobre mis primos, mis amigos, mi... Ok. Mi familia, la amistad. Sí, la verdad es que sí. Ok, ¿algún deporte que te guste? A ver, a mí me gusta mucho el fútbol, el baloncesto, hacer skate. Ok. Soy atletista de Mario desde hace un año y formamos muy buen equipo y siempre con muy buen rollo y nos resulta fácil, no es un trabajo, es una ilusión. ¡Qué guay, Mario! Pues ya hemos terminado, nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido hoy? Muy bien, tenemos unas ideas. Ya te contaremos. Bueno, bueno, nos vemos la semana que viene. Vale, venga. Bueno, Mario. Sí, hace tiempo ya, con las... las y media casi y todavía no he llegado. Es que íbamos media hora aquí esperando, estará cantando, jugando con el hermano o algo. ¿Dónde estabas, eh? Estaba... jugando la pelota, ¿qué quieres? Son muy importantes para mí, Óscar, Salva y Hugo, porque siempre han estado conmigo, siempre me han ayudado y siempre han sido mis mejores amigos. Son muy divertidos, muy alegres y la verdad es que te los pasas muy bien con ellos, son naturales, por así decirlo. ¿Algún día cuando sea súper famoso, como Manuel o Raúl Alejandro, nos van a llevar a los palcos o cosas así? Claro que sí, nunca me olvidaré de vosotras. We are family. Vale, Fernando, ¿vamos a por otra? Mi amo es bueno y muy listo y me hizo este collar para que pudiera hablar. ¡Ardilla! Quería ser actor de doblaje desde pequeñito y puedo decirlo en alto, soy lo que quería ser. Soy Fernando Cabrera, en ocasiones pongo voces. ¿Sabríais decirme de quién es esta voz? Y esta otra. Pues el mismísimo Fernando Cabrera, actor de doblaje hace más de 20 años, quien ha puesto a infinidad de personajes, voz. ¿Quién diría que este tinerfeño? Es el mismísimo Sheldon Cooper. ¿Marty y Doc nunca hubieron o hubieran llevado? Hace 30 años que dejó Canarias para comenzar su brillante carrera. Sí, bueno, pero yo a Canarias la sigo teniendo en el corazón y la tendré siempre. Aquí en Madrid ha hecho estupendas amistades, entre ellas la de Jesús Pinillo, compañero también en la ficción. A ver, Sheldon, vamos a tomar un vinito. En la península ha formado una familia y en su tiempo libre, como no podía ser de otra manera, también se lo dedica al arte. ¡No me mires así! ¡No eres el único que está atrapado! ¡Están esperando a que vuelva a cocinar! Y esto se va grabando así, take a take. Nosotros tenemos una unidad de medida que la llamamos take, que no dura más de un minuto y no debería durar más de cinco líneas si solo interviene un personaje. Y luego se va empalmando una frase con otra y así hasta que se componga la película completa. ¿Qué echaste en la olla? ¿Orégano? Pásamelo una vez más, por favor. Vale, Fernando, vamos a por otra. Venga. Ahí va. ¿Qué echaste en la olla? ¿Orégano? ¿No? ¿Romero? ¿Quién lo diría que un chicharrero termina como doblador de cine, no? Tenemos esta habilidad de tapar nuestro acento a la hora de tener que trabajar y no mostrar este acento, pero bueno, luego en nuestra vida privada hablamos como hablamos. Antes que yo ya ha habido otros. Juan Manuel Soriano fue quien dobló a Kirk Douglas en Espartaco, por ejemplo. Esa voz clásica del doblaje resulta que también era canario. Verás, no soy ambicioso, no quería cocinar, estaba intentando no meterme en problemas. Quería ser actor de doblaje desde pequeñito, desde que descubrí que el doblaje existía. Me llamó muchísimo la atención esta actividad y puedo decirlo en alto, soy lo que quería ser. Y eso es un orgullo y es una de las cosas más maravillosas que le pueden ocurrir a cualquier persona. Oye, ¿ha llegado Pinillos ya? Pues no, no sé, voy a llamar producción a ver qué dicen. ¿Ha llegado Pinillos? Sí, dice que ya está por ahí fuera. Que pase y ve poniendo lo mío, lo del Sheldon, ¿vale? Gracias. Vale, pues estamos grabando, Fernando, vamos a por ahí. Martí y Doc nunca hubieron llevado. Personajes así que se hayan hecho muy populares, claro, sobre todo, pues mira, los de las películas de Pixar. Doug, el perro de Up, el que habla por el collar. Mi amo es bueno y muy listo y me hizo este collar para que pudiera hablar. ¡Ardilla! Luego, pues el último villano de la saga de Star Wars, que es Kylo Ren. Muéstrame el poder de la oscuridad y nada se impondrá en tu camino. No sabía que hubiera misa a las 5 de la mañana. De hecho, ni siquiera sabía que existieran las 5 de la mañana. ¿Qué más me has estado ocultando? Chris Griffin, de padre de familia. Venga, podemos grabar cuando quieras. Martí y Doc nunca hubieron o hubieren llevado. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien. Bien. Hola, guapetón. ¿Qué pasa, chiquitito? Esto yo ahí. Esto es como jacuzzi el pasado otra vez. Mira. ¿Otra o qué? No lo sé, me lo has hecho tú a mí. 34 años llevo. Desde solo en casa, la voz de Macaulay Culkin, cuando tenía, no me acuerdo, 10 añitos y pico, 11 años. Aibar de vikingos, Riz de Malcom, Bestia de X-Men. No llega a ser un trabajo, es una diversión y más cuando tienes gente tan querida como Fernando, que además tenemos muy buen rollo, somos súper amigos, nos queremos mogollón y compartir esta serie. Pues es guay, lo mires por donde lo mires, personalmente, profesionalmente. A ver, Sheldon, si estoy hablando con Penny, espera un momento. Ey. ¿Qué? Ya. Ya, ya hemos terminado. Ya está bien por hoy. Venga. Venga, vamos a tomarnos una caña, anda. Vamos para allá. ¿Tú le llevarías realmente trabajo dentro? ¿De qué es un trabajo? Ya sabes lo que se dice, si trabajas en lo que te gusta, no trabajarás nunca. Nuestro curro es divertido, porque es divertidísimo. Pero la gente se cree que no, pero cansa. A las 8 de la mañana y luego a las 11 tienes que estar en otro estudio. Y por la tarde en otro y luego en otro y llegas a tu casa a las 10 de la noche. Y eso a nosotros nos pasa. Tenemos esa fortuna, gracias a Dios, ¿verdad? Hombre. Nos ha fascinado. Y mira, luego terminas y te tomas un vinito. Vinito, con amigos. Somos muy dados a tener nuestra familia de doblaje, ¿no? Y es lo que dice Fernando, ¿no? Que seríamos como hermanos de doblaje. Coincidimos, yo creo, en la prueba de Big Bang. Y a partir de ahí. De ahí nos fuimos esa tarde a tomar un café y luego ya la serie, evidentemente. El doblaje es un reducto maravilloso para desarrollar la vocación de actor sin que tengas que sacrificar tu privacidad. Y además está muy reconocida también la profesión de doblaje. Sabemos que en España el doblaje es brutal lo que hay, ¿no? Entonces es guay. ¿Por cuántos años más? Por toda la vida, juntos. Aquí. ¿Tú te vas a jubilar o vas a seguir currando hasta el final? Hasta el final. Hasta la muerte. Me he aficionado bastante a un movimiento que hay que se llama urban sketching, dibujo urbano. En lugar de fotografiar el espacio urbano, pues dibujarlo. En lugares por los que paseas habitualmente y sentarte y dibujar ese sitio. Del trabajo no me hace falta evadirme, ¿eh? Porque a mí mi trabajo me encanta y no es una cosa que necesite llegar a casa y olvidarme del trabajo. Esto es puro entretenimiento. Amor al arte, simplemente. Chiquito artista. Mira, papá. Hola, cariño. Hola, mi amor. Oye, nos vemos en el puente en un ratito. Ah, ya terminaste. Vale. Pues te esperamos en el puente. Vale. Un besito. Un besito, mi amor, te quiero. Ya viene. Vale. A veces hay algunas series que a lo mejor las están viendo mis amigos y le digo, bueno, mi padre hace la voz de esta persona, ¿no? Y le mando audios y eso. Está guay. Al principio mola, es algo nuevo, sobre todo porque normalmente no piensas en las voces de los personajes, ni de las series, ni de la televisión, ni del cine. ¿Te conquistó un poco con eso? No, me conquistó con otras cosas. Me vine aquí con 21 y llevo 30. Es decir, llevo más tiempo viviendo aquí que lo que viví en Tenerife, ¿no? En Canarias. Cuando me jubile quiero acabar mis días en Canarias. Y a mí me gustaría, claro. Lo que pasa es que, claro, luego, por mi profesión tampoco estoy seguro de querer jubilarme. Porque, no sé, me gusta. Hola. Hola, Cariño. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? ¿No te ha llovido? Bien, pues no. Llegué, saqué el caballete del coche y dejó de llover. ¿Qué has pintado? El torreón y la estatua de al lado, pero no lo he terminado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vosotros qué tal? Pues bien también. ¿Y tus padres? En casa. Gracias, Dani. Hola. ¿Cuántos años llevan juntos? Pocos, pero se han hecho ternos. No, es broma, es broma. Once llevamos. Once. Once años. Digo, digo, once, once. Y luego digo, once. Es súper divertido, porque hay veces que vienes de trabajar con tu acento negro, neutro, castellano neutro, y luego te llama algún colega o algún familiar y te sale el acentazo canario. Sí, es como un chip que tengo ahí. Es como estar con dos hombres diferentes. Qué morro. Yo lo que más echo de menos de Canarias es, evidentemente, la familia y los amigos. La familia ya no solamente está la mía, que es mi hermana, mis sobrinos y tal, sino que también está la tuya. Mi hermana. La última vez que estuvimos fue en los últimos carnavales, que menos mal, porque llevábamos 10 años sin ir a unos carnavales. Siempre digo que cuando nos jubilemos nos vamos allí. Pero él dice, no, nos compramos una autocaravana y vivimos en el mundo. Y así vamos a Canarias o a donde sea. Sois más guapos. ¿Cuántas veces habrán dicho ustedes durante el programa de esta noche? Dios, ¿quién lo diría? Y es que nuestros protagonistas de hoy son de los que no dejan indiferentes por originales e increíbles a nadie. Lo de Gennaday y Tony es para no parpadear, porque si parpadean se lo pierden. Aunque cada uno pesa menos de 30 kilos, son capaces de pilotar una moto de más de 65. Y lo hacen así, como el que lleva un patinete. Y como en la vida siempre hay caídas, ahí están sus padres para levantarles y seguirlos allá donde vayan. Aunque con esas velocidades de vértigo, fácil no es. Agüita con Hugo, Aitor y los niños y niñas del Club de Alterofilia. Chiquitos puntales estos pequeños forzudos. Y que me dicen de Raquel y todas las mujeres de ese gimnasio que, una a una, han ido aplastando los estereotipos de un deporte ante solo masculino. Ahí están ellas, para subir pódiums y levantar el orgullo. Lo de Mario no tiene parangón. Y digo yo, ¿tan pequeño? ¿Y dónde meterá esa voz tan grande? Un pequeño artista que, sin perder de vista su edad, sabe dar la nota. Algo me dice que en esos conciertos que está preparando con tanto esmero, en las primeras filas no van a faltar ni su abuelo, ni su madre, ni sus amigos. Eso seguro. Bueno, y ya les digo que aquí hay otro que no se los perderá. Samuel nos ha dejado claro que él combina a la perfección el todo por la patria con el todo por la salsa. Madre mía, qué ritmo y madre mía, qué intensidad de vida. Ah, les confieso que durante el reportaje me ha resultado imposible no mover las caderas y los pies. ¡Azúcar! Fernando, eres la voz. Incluso le has puesto voz a nuestra compañera Nayade. ¡Qué bestia! Eres tan conocido gracias a esos personajes a los que das vida con tus cuerdas vocales y a la vez tan discreto por esas calles madrileñas que tú mismo coloreas que ha sido un honor compartir contigo esas dos facetas. ¡Qué orgullo que el talento canario traspase fronteras! Y como diría mi abuela, ¡Mi niño, cuídate esa garganta que en Madrid hace mucho pelete! ¡Se free now, let me go! Buenas noches, noveleros. ¡Hasta la semana que viene! Bendita esa gente tan necesaria en estos tiempos que nos sigue sorprendiendo. ¡Hasta la semana que viene!